El Hogar de Encianos San Vicente de Paúl de Ciudad Quesada invita a los sancarleños a disfrutar de la última chicharronada del año este domingo 17 de noviembre en el rancho Los Abuelos. Para esta actividad se procesarán 10 cerdos producidos en la finca del hogar en Boca Tapada en Pital de San Carlos. Así es, ya este próximo 17 de noviembre tendremos la última chicharronada del Hogar de Encianos. Los invito a que nos acompañen a este evento que es pues digno para disfrutar en familia. Más de 10 cerdos tenemos programados para poder abastecer esa demanda tan creciente de chicharrones que los sancarleños nos piden. La chicharronada será acompañada por un grandioso baile que iniciará a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Tenemos grupos musicales desde las 10 de la mañana y cerraremos con un gran baile con la gran orquesta de Florencia y el grupo Charanga hasta las 8 de la noche. Vamos a estar disfrutando aquí. La actividad tiene como objetivo reunir a las familias sancarleñas en un ambiente agradable, seguro y solidario, pero a la vez recaudar los fondos necesarios para hacerle frente a los gastos del fin de año. Las instituciones que nos colaboran de gobierno van cerrando sus presupuestos y siempre a final y principio de año las organizaciones de bien social tenemos que trabajar con lo que tengamos. Así que este dinero va a ser para sufragar gastos, llámese en aguinaldos, cargas sociales y impuestos que hay que también pagar como asociación. Así que no dejen de acompañarnos este 17 de noviembre en la gran chicharronada. Así que a disfrutar de los deliciosos chicharrones de la buena música y el ambiente familiar este domingo 17 de noviembre.